La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó que como resultado preliminar de una serie de trabajos de gabinete y campo realizados en el proyecto Malecón-Tajamar en Cancún, Quintana Roo, no hay indicios de la existencia de daños ni responsabilidad ambiental atribuible al Fondo Nacional de Fomento al Turismo. No es preciso, certero, atribuir que existe o que estamos en presencia de un ecocidio o devastación ambiental, ni en términos gramaticales, ni en términos del resultado de las inspecciones de las que hoy hemos dado cuenta y en las que seguiremos profundizando. Las autoridades resaltaron que el desmonte del pasado 16 de enero se ejecutó a la ampara de autorizaciones válidas y vigentes otorgadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para desarrollarse en un predio que no está considerado sitio Ramsar ni se encuentra dentro del área natural protegida del sistema lagunal Ninchupté. La Profepa ha realizado inspecciones permanentes al proyecto y continúa profundizando en la revisión de los términos y condicionantes de las autorizaciones otorgadas por la Semarnat al proyecto Malecón Tajamar. Sin embargo, se precisa que las acciones de chapeo y desmonte realizadas por Fonatur se hicieron con base en los protocolos correspondientes. A la fecha, no hay indicios de la existencia de daños ni responsabilidad ambiental atribuible al Fonatur como resultado de la remoción de mangle en el Malecón Tajamar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!